y cada persona que te vamos entregando por sus nombres, sus historias, sus heridas ten piedad Señor por tu iglesia que te espero oscurarás por tu pueblo que te deseo guardando la duro te rogamos te rogamos por las naciones pagadas que tienen cerca de ti sin saberlo ten piedad, ten piedad por los pueblos oprimidos por el totalitarismo y la opresión de la mentira por aquellos perseguidos por tu nombre esa oscuridad para orar y aquellos extraídos de su paz por sus perseguidores si los hermanos no el otro no hay nada de ellos no saben lo que hacen por los que no nos aman por los que no sabemos amar por los que son en el agua y sal que no se han perdido por los que no son en el agua y sal por los que no son en el agua y sal por los que no son en el agua y sal por los que no se han perdido 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 por los que no se Invención, invención, invención